Yo conozco a una mujer que se llama Josefina Ella es una virgencita con su cara tan bonita Como yo la quiero tanto y su cuerpo me fascina Es la del rebozo negro la que quiero tanto, tanto Con los flecos del rebozo se enganchó mi corazón Que a la luz de las estrellas yo le doy todo mi amor Es la del rebozo negro con quien yo me entregaré Va a quererla siempre, siempre y jamás la dejaré Yo conozco a una mujer que se llama Josefina Ella es una virgencita con su cara tan bonita Como yo la quiero tanto y su cuerpo me fascina Es la del rebozo negro la que quiero tanto, tanto Con los flecos del rebozo se enganchó mi corazón Que a la luz de las estrellas yo le doy todo mi amor Es la del rebozo negro con quien yo me entregaré Va a quererla siempre, siempre y jamás la dejaré ¡Suscríbete al canal!